Cuídate para ver estas tres ideas para decorar diferentes formas para la Pascua. Lo primero que haremos será dibujar las figuras que queramos decorar posteriormente. En mi caso serán conejitos y huevos. Para hacer la forma del conejo tan solo necesitas poner la mano y levantar el dedo índice y corazón, simulando las orejas. Cuando ya esté todo dibujado lo recortaremos. Y ahora sí, empezamos a decorar. La primera idea, colocaremos el dibujo de la forma del huevo y colocaremos tiras de lado a lado del huevo para crear diferentes formas y de varios tamaños. En este caso lo decoraré con pintura acrílica y con una esponja. ¡Gracias! 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 Dejaremos secar y una vez seco retiraremos las tiras y recortaremos el contorno del huevo y ¡listo! La segunda idea, colocaremos en un folio de blanco la forma del huevo que hemos recortado anteriormente. Colocaremos celo enrollado o de doble cara para mayor sujección y que a la hora de pintar sea más cómodo. Y ya podemos colorear la hoja y mezclando diferentes colores. ¡Gracias! 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 Luego, despegaremos el huevo que hemos colocado anteriormente y ya podemos decorar en el interior. En mi caso, he puesto la festividad que estamos celebrando y la fecha. Tercera idea, colocaremos la silueta del conejo sobre un folio. Para esta decoración, mezclaremos cola blanca con espuma de afeitar, a partes iguales. En este caso, al pintar el conejo, solo utilizaré esta mezcla y añadiré pintura rosa. Pero en el caso de hacerlo multicolor o decorar otras formas, colocaremos la mezcla en diferentes recipientes con gotas de pintura. Ahora, podéis aplicar la mezcla tanto con el palo de madera de lado como con el pincel. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mirad el resultado de esta pintura puffy. ¡Me encanta! ¿Cuál ha sido la idea que más os ha gustado? Decidme por comentarios, os leo. Y si os ha gustado este contenido, no olvidéis darle me gusta y suscribiros para no perderos nada. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!